este alambre lo que va a hacer es que estimule flores y estimule frutos en las ramas seleccionadas por acá miren nos llevamos un arbolito ahí podemos ver lleva sus florecitas y por acá podemos ver tiene las raíces muy gruesas raíces fuertes para que peguen en maceta y así tener un arbolito frutado por acá tenemos el alambre que les mencionaba miren amigos ahí lo estamos retirando y este alambre hizo a que esta ramita comenzara a echar sus florecitas y también por acá tiene sus fruticos así que retiramos la bolsita y ahí podemos ver miren tenemos una ramita que tiene muchas raíces fuertes raíces ya listas para poder plantar en una maceta nos llevamos una ramita de un arbolito de cítrico ya con sus florecitas y ya con sus frutos esto se debe a la forma en la que realizamos el acodo aéreo y también se debe a este alambre que utilizamos para estimular raíces ahí podemos ver amigos tenemos muy buenas raíces y ya tenemos florecitas hola amigos y amigas cómo están hoy les voy a compartir un nuevo método de realizar acodos aéreos en árboles frutales o en árboles de cítricos con este método no sólo vamos a lograr que eche muchas raíces sino también vamos a estimular flores como vemos por acá vamos a hacer a que cuajen todos sus frutitos como vemos por acá les voy a mostrar otro ejemplo que realizamos en un arbolito de naranja por acá realizamos este mismo método de acodo aéreo y podemos ver que también tenemos frutos así que les voy a mostrar los sustratos que vamos a utilizar y lo que vamos a agregar en el acodo aéreo para estimular raíces pero antes de pasar a realizar el procedimiento paso a paso les voy a mostrar los resultados que obtuvimos y a qué se debe a que estas ramas estimulan flores y a qué se debe a que estas ramas cuajan sus frutos podemos ver que este arbolito de cítrico es un arbolito que es injertado y que tiene apenas dos años pero realizando este método de acodo aéreo hicimos a que eche flores y también a que cuaje sus frutos ya está listo para cortarlo y trasplantarlo a una maceta también les estaré mostrando cómo se hace hoy vamos a utilizar alambre, alambre de amarre como ven por acá este alambre va a ayudar a que la rama seleccionada y a la rama que se le hizo acodo aéreo no solo va a echar raíces sino también va a estimular florecitas si ustedes no tienen este tipo de alambre pues pueden introducir unos tres o dos clavos como estos en el acodo aéreo y con esto van a hacer que su acodo aéreo estimule muchas raíces así que vamos a comenzar a retirar la bolsita y estaremos viendo los resultados que obtuvimos y también por acá podemos ver ahí tenemos el alambre, el alambre que les estoy mencionando este alambre lo que va a hacer es que estimule flores y estimule frutos en las ramas seleccionadas por acá miren nos llevamos un arbolito, ahí podemos ver lleva sus florecitas y por acá podemos ver tiene las raíces muy gruesas, raíces fuertes para que peguen en maceta y así tener un arbolito frutal por acá tenemos el alambre que les mencionaba, miren amigos ahí lo estamos retirando y este alambre hizo a que esta ramita comenzara a echar sus florecitas y también por acá tiene sus frutitos así que retiramos la bolsita y ahí podemos ver, miren tenemos una ramita que tiene muchas raíces fuertes raíces ya listas para poder plantar en una maceta nos llevamos una ramita de un arbolito de cítrico ya con sus florecitas y ya con sus frutos esto se debe a la forma en la que realizamos el acodo aéreo y también se debe a este alambre que utilizamos para estimular raíces, ahí podemos ver amigos tenemos muy buenas raíces y ya tenemos florecitas así que vamos a plantar en esta maceta que tenemos por acá, aquí tenemos miren la tierrita y vamos a agregar los sustratos importantes como la ceniza de madera en el agujero esto va a ayudar a que la matita se desarrolle perfectamente bien ya que por acá tenemos una plantita independiente de la planta madre y es importante nutrirla para que se comience a desarrollar perfectamente bien y comenzamos a mezclar los sustratos por acá podemos ver, miren tenemos también un arbolito pequeñito y ahí podemos ver ya tiene un sufruto grande y tiene otro pequeñito la tenemos en una bolsita esto se debe a los nutrientes, también se debe a la forma en que realizamos los acodos aéreos ya introducimos por acá la plantita, miren amigos y le vamos a hacer un poquito de fuerza por acá nos llevamos la plantita independiente de la planta madre no solo con raíces sino también nos la llevamos con florecitas y frutos así que a ponerlo en práctica en su huerto está muy importante amigos para que les vaya muy bien, para que aceleren producción para tenerlo en poco espacio luego agregamos suficiente agua y ya está listo para dejarlo al sol directo mis amigos así que ahí lo podemos dejar, ya no hay ningún problema ahora les voy a mostrar cómo se hace vamos a ayudarnos de una navajita como esta vamos a desinfectarla con cloro o alcohol desinfectamos luego que hemos desinfectado la vamos a secar y ya vamos a retirarle la cáscara a esta ramita que tenemos por acá miren es una ramita muy bonita y esta rama no solo vamos a estimularle raíces sino también vamos a hacer que eche flores amigos así que cuando vayamos a realizar el trasplante no solo vamos a llevar raíces sino también vamos a llevar flores así que se inicia a retirar la cascara miren iniciamos a retirar toda la cascara de la ramita este procedimiento es importante hacerlo en luna llena cuando la savia está concentrada en las hojas de la ramita para poder estimular muchas raíces este corte se hace para interrumpir la bajada y la subida de savia así que hay que retirar la cascarita y luego también hay que retirar la savia es muy importante retirarla para que nos echen muchas raíces excelente miren amigos ya por acá retiramos la cáscara y retiramos la savia ahora vamos a agregarle hierro para que esta rama nos eche flores y nos eche frutos así como compartimos en el video excelente vamos a continuar retirando toda esta savia miren amigos es muy importante retirar la savia para que tengan buenos resultados ya que ahora no solo vamos a lograr que esta ramita eche raíces sino también vamos a lograr a que eche flores y que cuajen sus frutos antes de realizar el trasplante así que vamos a cicatrizar también por acá tenemos nopal miren el nopal es muy importante utilizar pueden utilizar también canela, baba de aloe vera también les va muy bien así que por acá ya logramos cicatrizar es muy importante cicatrizar para evitar que se nos vaya a podrir o se nos vaya a secar la ramita seleccionada perfecto ya cicatrizamos ahora les muestro el sustrato que vamos a utilizar por acá tenemos tierra negra y por acá tenemos viruta de pino así que vamos a mezclar estos nutrientes los mezclamos agregaremos un poquito de ceniza agregamos también cal la cal comercial o la cal agrícola esto pues nos va a ayudar también a prevenir a que se nos vaya a podrir la ramita seleccionada agregamos un poquito de agua mezclamos el sustrato ya mezclamos el sustrato perfecto ahora vamos a agregar el sustrato en una bolsita como esta agregaremos ya el sustrato húmedo por acá a la bolsita y esto es todo lo que vamos a necesitar miren amigos es algo poco lo que necesitamos ya por acá tenemos el sustrato necesario vamos a hacerle un nudito a la bolsa les voy a mostrar como se hace todo el procedimiento amigos para que ustedes lo puedan lograr y así llevarse un arbolito ya con flores y con frutos por acá tenemos ya el sustrato cortamos a la mitad así ya cortamos ahora vamos a necesitar la ayuda de un alambre de amarre como este miren amigos este alambre va a ayudar a que la ramita eche flores y cuajen sus frutos ya que todo árbol o toda planta necesita hierro para poder echar flores y echar frutos así que por acá nos traemos este alambre y vamos a hacer esto miren amigos agregamos el sustrato y tratamos que quede bien cubierto en la ramita listo ahora vamos a ayudarnos con este alambre de esta forma miren es algo muy sencillo que ustedes lo pueden hacer en su casa con esto van a ayudar a tener excelentes resultados si y no solo van a hacer que echen muchas raíces sino también van a lograr a que estimule flores y que cuajen sus frutos luego miren apretamos y ahí quedó listo 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 ahora pueden agregar también clavos de esta forma le pueden agregar así de esta forma miren a la cova aéreo para que esta rama vaya a estimular flores vaya a estimular raíces y vayan a cuajar los frutos y a tener plantitas pequeñas con frutos en maceta así que mis amigos es todo lo que les quería compartir también invitándolos a que si pueden dejarme un like hacia arriba me gustaría muchísimo ya que me ayuda mucho en mi trabajo y dejarme cualquier comentario en la cajita de comentarios cualquier duda de donde nos ves, de donde nos saludas y así que nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga